Soy mujer, yo te amo Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he cantado, cuánto eres Y he sufrido todo mi fracasso Cuando en otros brazos te vi sonreír ¡Ahora sí que dice! Yo quiero ser tu amor ¡Luz del fondo! Quiero ser más que a mí Que por ningún motivo Dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que a mí Que por ningún motivo Me dejes de amar ¡Arriba, muchachín y manos de la iglesia! ¡Hagamos un carnaval de esa noche! ¡Que viva la Pachamada! ¡Que viva esta lluvia hermosa! ¡Ay, la salla sigue negra! ¡Baila, la salla sigue negra! ¡Baila, la salla sigue negra! ¡Baila, la salla sigue negra! ¡Cuánto te soñé! ¡Cuántas noches de pasión perdida! ¡Te soñaba el silla! ¡Te hice mujer! ¡Cuánto te amo! Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te he sufrido Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír ¡Ana, sí que dice! Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que a mí Que por ningún motivo Me dejé sin te amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que a mí Que por ningún motivo Me dejé sin te amar ¿Quién dijo salud? ¡Salud, Ecuador! ¡Salud, Amato! Un salud para calentar un poquito Esta noche fría Pero estamos necesitando Que suene esa fría ¡Lin!